Sobre las 3 y 45 de la mañana de este lunes en el sector de Venecia, localidad de Tunjuelito, se presentó un homicidio. Según los residentes del sector, se escucharon varios disparos. Según informaron algunos testigos, de una motocicleta descendió una persona que difundó, desenfundó mejor, un arma de fuego y le propinó varios disparos al administrador de un establecimiento comercial que se encontraba afuera del local. Hasta el lugar llegaron agentes del CTI de la Fiscalía, quienes realizan las investigaciones para darlo con los responsables. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho de sicariato.